¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche a demostrar Cuando vemos como ya lo lleva con este derribe El mismo ángel de barrio Lo proyecta en contra del encordado Lo impacta con ese sector Vienen con este salto de tigre Por parte de Estrella Celestial Van agloreándose con su público Parece que queda sorprendido Israel La sorpresa de esta noche Cuidado porque está tomando la velocidad Ah caray que es lo que está pasando ahí Mi buen Tomy Férez Una vez más con esa rapidez Estrella Celestial le está demostrando Hacia ángel del barrio Y así se están dando esas señales Las miradas retadoras Ah que buen momento Cuidado porque Minijalapeño asesino Responde con tremendo golpe Ahora si La porra hacia Mercurio Tony Férez Así es la porra hacia Mercurio La gente se une en ese grito Cuando vemos como viene Mercurio Esquivando a Minijalapeño Que lo lleva con ese giro Hacia atrás Mercurio por ahí Viéndose con un poco más de experiencia Lo lleva Lo intenta enganchar Muy fuerte La pica está desnucadora El conteo por parte del árabe Dos Tres 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 Vaya desnucadora Y ahora viene Que te va a la estrella celestial El conteo de tres Tres Finalizando Esto contienda Que Lucía estaba a favor del galáctico Y está ahí Israel Así es Tony Férez Así lo estamos viendo Y el jalpeo asesino Y Angel del Barrio Se están llevando La primera La primera caída De esta noche Atención a todo el público Que nos está acompañando A través de Lucha Libre Y Célvonce Recuerden Ayudnos a compartir El Jardzo Leigh Recuerden que aquí En Lucha Libre Se encuentran Lo mejor de lo mejor Dejan las cosas alrededores Estamos así Al pendiente De la segunda caída Tony Férez Así estamos arrancando Con todo En esta segunda Contienda Una Tome especial Por parte del NGL Como te lo comentaba Ya hace bastante tiempo Y como no olvidar Encuentros muy importantes Por parte del NGL Que atención Porque recuerden también Que el día de mañana La arena Roberto Paz Está en campeonato Exótico De la NGL Estará en juego Y ahora si Estamos continuando Con la segunda caída Oye Que es lo que está pasando Por este lado Tony Férez Así es Vemos como Ángel de Barrio Impactando esta patada En el esqueleto De Mercurio Llevándolo Con esa patada Ahí la gente De primera fila Del otro lado Vemos como Estrella Celestial Impacta Tremendo raquetazo Y Minijalapeño Devolviéndosele A pesar de la estatura Demostrándole Que no le tienen miedo Israel Vemos de aquel lado Como Siguen castigando A Mercurio Le están dando Con todo Por aquel lado Ya la gente De la primera fila Llevando acciones De primera mano Israel Y Ángel de Barrio Se acaba de quitar Lo Ángel Castigando con todo A Mercurio Los castigos Están haciendo Presidente Tony Férez Y así vemos Directamente Como lo están castigando Como lo están llevando Arriba El cuadrilátero Para poder continuar Con todo esto Ahí estamos viendo Como rápidamente Minijalapeño Asesino Tomando la ventaja Sobre esta noche Sorprendiendo Estrella Celestial Y llevándole A las nuevas cuerdas Y ve Que muralla Se acaba de encontrar Ahora si Atención Porque en esta noche Tony Férez Vemos como ellos dos Están adueñando Están dominando A la perfección Así es Así es Pero ya viene Mercurio A hacerles frente Pero lo reciben Con estas patadas Voladoras Que lo dejan Prácticamente Semi inconsciente Vaya patadón Por parte De Minijalapeño Y por ahí Ejeciéndole presión En el cuello Por parte De estos gladiadores El árabe Con el control Reglamentario Israel Pero Mercurio En muy malas condiciones Después De que el mismo Ángel de Barrio Estuviera reaccionando Viene Minijalapeño Para proyectarse Le lanza Ese lazo al cuello Le repiten La danza Israel Mercurio Lo veo prácticamente Semi inconsciente Compañero Pero que es lo que Está pasando Arriba el cuadrilátero Porque Estrella Celestial Está intentando Hacer algo Sobre esta contienda Pero no lo está consiguiendo Cuidado Atención Tony Pérez Porque ve rápidamente Como lo están tomando Para poder continuar Con esto Se resiste Estrella Celestial Se está resistiendo Y llega Con esas tremendas Patadas Compadres Sacándolo El cuadrilátero La oportunidad Para Mercurio Buscando La manera De poder Invertir las acciones Para poder buscar Esta segunda caída No lo está consiguiendo Y ahí lo están Sorprendiendo Y oye cuidado Porque el árabe El árabe No está haciendo Absolutamente nada Así es Como si estuviera a favor Cuando vemos Como ya Mercurio esquiva Esas murallas Viene con el fuego De cuerda Lo rebotan Impactándolo fuertemente Y vaya patada Le mete El mismo Jalapeño Asesino Estrella Celestial Queriendo tomar La estafeta Lo lleva por ahí Entre el encordado Esquiva también Esas murallas Pero mini Jalapeño Lo sorprende Con ese embate Directo a la cintura Esa Pero que es lo que está pasando El resorteo directamente Oye Como lo están tomando Ahí una vez más Esquiva sus murallas Buena respuesta Que estamos viendo Y las patadas En cascada Una vez más Esa tremenda patada De cabrito Y Estrella Celestial Le está saliendo Entre segunda y tercera Y rápidamente Le están preguntando Si se rinde O no se rinde Por este lado Como Mercurio Está rendiendo A su contrincante Y así Lo acaba de rendir Rápidamente En esta segunda caída Así es Así es Por fin Surge Estos gladiadores Se llevan Esta caída Tiene la balanza Más bien La pareja En Israel Una caída Y a falta Del anuncio oficial De la segunda caída Mercurio Ya está por ahí Castigando Debajo del cuadratero A Minijalapeño Vaya raquetazo Le acaba de impactar Y Estrella Celestial También ya va Por Ángel de Barrio Lo lleva Lo sube al cuadratero Le quiere dar con todo Mientras las acciones Continúan debajo Del cuadratero Por ahí Mercurio Llevando con todo A Minijalapeño La tremenda patada Le acaba de impactar Israel Así es Tony Pérez Oye cuidado Porque ya no sé Por dónde voltear Ayúdame Ayúdame Ve directamente Como de este lado El mismo Mercurio Muy confiado Castigando A su contripante Como es Minijalapeño Asesino Y ahí Lo está llevando El impacto Hacia el poste Oye Qué barbaridad Estamos viendo También arriba El cuadratero Pero ve Cómo la está castigando Cómo se está Burlando en su cara Le está machacando Abajo del cuadratero Tony Pérez Así es Vaya paliza Le está dando Mientras tanto El árabe Contando solamente dos Al centro del cuadratero Parecía que Ángel de Barrio Se iba en esta caída Pero logró Sobreponerse Cuando vemos Cómo Mercurio Por ahí Se quiere tomar un respiro Y estrella Y estrella Por ahí castigando Lleva con el pueblo De cuerdas A Luis Mánchez de Barrio Y vaya patadón Le acaba de impactar En el pechito Israel El pechito El pechito Tony Pérez Y atención Porque vea directamente Cómo se está tomando Mercurio Mercurio Su contrincante Menejalo Peña Se está haciendo Para continuar Con esto Y Ah Qué patada La que le acaban de dar Hasta acaso no Y así Vemos directamente Cómo ya se están poniendo De acuerdo En esta segunda caída Y ya tercera caída Y ya vimos el resultado La situación De estar parejo En esta tercera caída Se va a definir Todo por el todo Tony Pérez Bien lo comentas compañero Así es En esta caída Se define Quienes son los mejores Muy buena contienda Muy técnica Y cuando vemos Cómo estrella Ya está solicitando El apoyo A favor De De su bando Viene por ahí Queriendo se enfrentar Al mini calapriño Asesino Que lo lleva Con este derribe Va con el polvo de cuerdas Dando ese giro De 360 Hacia el frente Israel Y lo quiere llevar Lo proyecta Lo sorprende Con este salto Estrella celestial Parece desplazatado Tremendo enganche Se acaba de llevar Se acaba de comer El mismo Estrella celestial Ni Israel Y ve Qué tremendas patadas En cascada Ahora sí Tony Pérez Cuidado Cuidado Porque la oportunidad Para el mismo Mercurio Mercurio solicitando El apoyo El público Y mira Jalapriño Asesino Decidido Para poder Terminar Con esta contienda La velocidad Se está haciendo presente Mercurio Cuidado Porque ahora sí Vemos cómo Le está sorprendiendo Ah, qué raquetazo También estamos Y va hacia el espinero Está intentando Resortear Y ahora sí Lo está llevando Con ese enganche Tony Pérez Así es Vaya Gira en el aire Cuando viene Mercurio Queriendo volar Solamente lo sorprende Le da una Brigni señal Cuando vemos Cómo ya Ángel de Barrio Se enfrenta Con el mismo Galáctico Lo lleva Con este giro Del tigre Perfectamente sorprendido Vaya patada Directo A la costilla Le acaba de dar Viene Con este banquito Mercurio Muy a la expectativa Lo lleva Sigue con el juego De cuerdas Perfectamente Aplicándole Este enganche A Mercurio Israel Que ya lo dejan Malas condiciones Porque vaya Batíza Me le está poniendo Ya ya lo lleva En contra del esquinero Y viene con este Saque de bandera Bien ejecutado Israel El saque de bandera Cuidado Porque al parecer Se está comiendo De más El raquetazo Y ahí Ángel del Barrio Ingresando El cuadrilátero Lo está atrapando Con estas tijeras Muy buena respuesta Que estamos viendo Al parecer Está amenazando Con volar Que es lo que está Atrapando hacer Pero Estrella Celestial Acaba de llegar Justo tiempo Para poder interrumpir Con ese vuelo Así es Bien lo comentas Y se empieza a escuchar El grito de Estrella Cuando vemos Cómo lo lleva Con este derribe Lo viene esquivando Viene con este giro De rueda Y Ángel de Barrio Escalerita al cielo Estrella Celestial Y con esta plancha Diciendo que va A aplicar otra Nuevamente Nuevamente Escalerita al cielo Pero ahora Con enganche Israel Dejado en malas condiciones Al mismo Ángel de Barrio Y ahora por ahí Parece que Minejalapeño Quiere hacerle frente Lo lleva con este castigo Estilo de bombero Y lo azota duramente Ahí en la luna Israel Lo está azotando Rápidamente Minejalapeño Puedo comer todo eso Bien lo comentas Pero bien Logra romper El castigo A tiempo Viene Mercurio Para llevarse A este Minejalapeño Y parece que ya Le está pasando Algo La lucha Israel Casi Casi Se acabó Todo eso Pero cuidado Porque esto Todavía continúa Y ahí Estamos viendo Como lo acaba De soltar duramente Con el Pérez Atención Porque Ángel de Barrio Está intentando De culminar Y con esa mortal Hacia adelante Lo está impactante Duramente Bueno Y solamente uno Porque ustedes Se les queda Le acaba De ingresar Justo tiempo Para poder continuar Con esa contienda Oye atención Porque lo está sorprendiendo Con campana Le está preguntando Si se rinda No se rinda Con esa campana Y Minejalapeño Asesino Con esas patadas En cascada Sorprendiendo A su rival Así es Vaya campana Bien ejecutada Hermosa Por parte de Estrella Celestial Cuando vemos Como Minejalapeño Viene con este juego De cuerdas Y Mercurio Le devuelve Un enganche Lo manda Debajo Del cuadratero Parece que Mercurio Va a volar Se prepara Sale entre segunda Y tercera Dando justo En el blanco Y duro Contra el muro Israel Así es Así es Oye cuidado Porque en esta ocasión Estamos viendo Directamente Como La sorpresa Sobre esta contienda Al parecer Esto Vamos a terminar Sobre esta noche Y va a defender Atención Porque estamos viendo Directamente Como está saliendo Entre segunda Y tercera Tremendo impacto Que tenemos que ver Tony Pérez Vemos como Vemos como impacta Israel Y la batalla Parece que está llegando Al parecer Al parecer Pero cuidado Porque las cuerdas Dos Tres 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 El Tres Tres Tony Pérez Y así lo estamos viendo Caballeros A todo el público Que nos está acompañando A través de Lucha Libre Salgo 11 Así lo estamos viendo Ángel del Barrio Y 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 Oye Oye Cuidado Atención Tony Pérez Porque esta es una gran sorpresa Para muchos Y en esta segunda caída Así estamos viendo el resultado Vimos un poco de todo Pero ahora sí Atención A todo el público Que nos está acompañando A través de Lucha Libre Salgo 11 Ahí nos compartí Dejar tu like Y recuerden que aquí En Lucha Libre Salgo Se encuentra lo mejor De lo mejor De Jalisco a sus alrededores Estamos al pendiente De la siguiente lucha De esta noche Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Salgo Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Salgo 11 Pero a ver mijos Espera explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconcel De la membresía de la membresía La de la membresía esencial Cada semana La de la Tiene sillas Cada semana La de la estrellita La de la estrellita Gracias a él La mayoritud de su publicación Pensor, 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 Pensor ¿Qué pide la gente? ¿Quién pide la gente? Pensor, Pensor, Pensor Es un regalito de los hermanos. Muchísimos solestados. ¡Me agarraron! Me enganché al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa con su amigo Tonina Jackson. Mírenla, la super tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena. ¡Disfrútala! ¡Angel Oscuro! Para invitarlos a donde más, al mismísimo asadero. Pueden probar este mismísimo platillo que se llama el Ángel Oscuro. Los invita su amigo Ángel Oscuro al asadero. Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero. A probar esta delicia, miren nada más. Denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno. Bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí a un costado de su arena GDL. ¡Vengan a probarlo! Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México. Como dice el dicho. Para invitarlos a donde hermanito. Aquí vénganse al asadero hermano. Sebastián Allende número 71. Afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho. ¡Ulala!